¿Qué es el duque y la duquesa de Sussex? Los informes indicaron anteriormente que las docuseries serían un programa de estilo en casa y se transmitirían en Netflix como parte del acuerdo de la pareja con el gigante de la transmisión. La comentarista real Rachel Bowie señaló los comentarios de Megan a la revista Variety sobre la próxima serie. Ella dijo, es bueno poder confiarle a alguien nuestra historia, incluso si eso significa que puede no ser la forma en que la hubiéramos contado. Pero no es por eso que lo estamos contando. Estamos confiando nuestra historia a otra persona, y eso significa que pasará por su lente. Hablando en el podcast Royally Obsessed, la señora Bowie dijo, siento que se están adelantando y diciendo, esta no es la forma en que hubiéramos contado la historia. Ya están un poco nerviosos por la reacción violenta, estoy interesado en ver cómo se desarrolla eso, se produce cuando la pareja real está chocando con los jefes de Netflix por sus próximas docuseries. Se ha afirmado, la autora real Katie Nicole ha señalado que la pareja ya ha firmado el acuerdo de 100 millones de dólares con el gigante del streaming. Nissel Turner de Entertainment, Sunai dijo, antes de la muerte de la reina, Harry y Megan se distanciaron de la familia real. Pero no parece que su repentino cambio de opinión sea demasiado pequeño, demasiado. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.